A la señora Lizalde le hace gracia lo que acabo de decir, porque la señora Lizalde no está teniendo en cuenta o no se acuerda que bajo el mandato de UPN cerraron la persiana en torno a 1.800 negocios como consecuencia de la apertura de ciertos centros comerciales. Y lo que está haciendo UPN ahora es coger esta moción y escudarse detrás de los comerciantes no para ponerse a favor del sector comercial, no, sino para atacar la movilización del centro. Más de 700 plazas afectadas, no, no, que las plazas afectadas en realidad, que son las que no estaban ocupadas por residentes de la zona, sino las que tenían una rotación real, eran 140 plazas. Y le voy a dar otro dato. Se han acercado al centro en Villa Vesa 1.811.911 viajeros, es decir, un 8,4% más. Miren, nosotros comprendemos la situación de los comerciantes y les escuchamos atentamente y estamos con ellos y con ellas siempre que lo soliciten y siempre que es necesario. Por supuesto que sí. Y ahora mismo también estamos con ellos. Y hemos asumido gran parte de sus propuestas. Por ejemplo, el acercamiento de una línea más de Villa Vesas, el A12, que lo proporcionamos comerciantes, la creación del parking intermodal de Trinitarios con 150 plazas de parking, el estudio particular de casos específicos que ya se está haciendo calle a calle, allá donde se solicita, allá donde se pide, la realización de un análisis de impacto a los seis meses, incluso el estudio de una posible línea de apoyo al comercio del casco que se hace en el marco del plan estratégico de comercio. Plan estratégico de comercio. El primero en la historia de la ciudad. ¿Cómo puede ser? 2017, siglo XXI. Sí, sí. El primer plan estratégico de comercio lo estamos haciendo el gobierno del cambio. Y con el principio de la flexibilidad. Es decir, allá donde surge un problema, vamos y tratamos de ajustarlo todo para que ese problema se palíe en la medida de lo posible, se contrarreste en la medida de lo posible.